Buenas tardes a todos, el día de hoy tenemos un programa especial, tenemos un tremendo invitado, un gran artista, Don Martín Soria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Viviana, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa, espero tener una conversa entretenida y si algo sale interesante, pues mejor todavía. De todas formas, y le agradezco enormemente, es un honor tenerlo acá, para mí es un honor. Gracias. Porque de alguna forma usted nos quiere compartir sus conocimientos y yo aquí voy a estar atenta, para salir de mi ignorancia, escuchándolo a usted, con respecto al tema que quería abordar justamente, que es la naturaleza humana. Sí, me gustaría hablar de ese tema. Yo he estado muchos años dando vueltas en torno a la misma pregunta, ¿qué es lo que soy? Ese tema de qué es lo que soy me interesó desde los ocho años. Yo tenía un profesor que era un cura y este profesor nos hablaba de Dios y yo volvía a la casa y rezaba a Dios, pero Dios nunca me contestaba. Entonces yo decía, bueno, este Dios, ¿de qué Dios me está hablando este cura si no lo encuentro por ningún lado? Y un día me acuerdo que pegué con los nudillos un golpe en la cocina amargado porque pensé, bueno, aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿Dios existe o no existe? Si no se manifiesta, yo no puedo creer en algo que no se manifiesta, así que ya perdí toda mi fe en aquel momento. Pero no perdí las ganas de buscar ese qué soy yo. Y empecé a leer y a buscar, bueno, como todo niño, jugando y preocupándome de preguntar a unos y a otros, ¿tú qué crees? Y nunca encontré ninguna respuesta y ya cuando fui creciendo empecé a meterme por grupos, grupos religiosos, que si los Hare Krishna, que si los testigos de Jehová, que si los mormones, que si estos, que si los otros y nunca encontré nada que fuese satisfactorio. Así es que dije, bueno, aquí la responsabilidad es mía. Empecé a pensar en el antiguo y dije, ¿quién le habrá explicado cómo ser humano al primer hombre? No sé si creen en el primer hombre o no. Yo pienso que sí, que surgió un primer hombre y una mujer, quizá gemelos del mismo vientre, no sé en qué vientre salieron, tampoco me interesa mucho, pero lo que iba es en que en algún momento de la historia humana hubo un inicio con una pareja. Pongámosnos con el Adán y con la Eva, si es que los queremos bautizar con ese nombre. Creo que Adán significa primer hombre y Eva primera mujer en sus orígenes, pero bueno, dejémoslo a un lado. Y pensemos en quién le diría a Adán, mira, esto es lo que debes hacer, así es como debes realizarte, así es como vas a ser exitoso y así es como vas a madurar. A ver, él no tenía, no tuvo profesores allá y no tuvo padres tampoco. Imagínate no tener un padre que te indique, que te diga, oye, cuidado con el uso o el mal uso del órgano genital inmaduro porque fíjate que las consecuencias que... No, nadie le dijo nada, nada, él tenía que aprenderlo por sí solo. Bueno, si él tenía que aprenderlo por sí solo, siendo el hombre más rico de la historia, porque nunca hubo un ser que fuese el dueño del mundo entero, y este señor Adán era el dueño del mundo entero, Eva también, era mucho más poderosa que Bill Gates y que su familia, mucho más. Pero no tenían a nadie que le orientara en esa realización, en ese cómo ser yo. Y yo pensé, bueno, si él no tuvo ningún educador, yo tampoco, así es que me voy a salir, voy a vivir y voy a tratar de buscar eso, que soy yo. Y dando vueltas por un lado y por otro, pues empecé a buscar cosas que se acomodaban a esa idea del hombre normal, o del hombre maduro, y yo decía, ¿cómo? ¿por dónde empiezo a buscar lo normal del ser humano? Y yo me ponía a escuchar los insultos. ¡Oye, mentiroso! ¡Ah! Uno tiene que ser sincero. ¡Egoísta! ¡Ah! Uno tiene que ser altruista, generoso, solidario. Y todos estos insultos me iban indicando una caracterización que yo veía, ¡Uy, esto es compartido por todos! Fíjate que a todos nos gusta ser altruista, colaborador, ser solidario, ser generoso. A todos nos gusta ser sinceros, estar seguros, tener ese convencimiento sano de creerte las cosas porque sí, porque son normales o son naturales o son ajustadas. A todos nos gusta ser el bien, y yo pensaba, bueno, pues tiene que existir algún bien común, algún sentido común y algún ideal común debe existir, debe estar en alguna parte. Bueno, no sé si estaba en alguna parte o no, pero a mí me motivaba andar buscando. Y era una especie así de gatito que anda buscando su comida. Yo estaba igual, andaba buscando por ahí qué soy yo. Y a lo largo del tiempo, bueno, estuve viajando y después terminé aquí en Santiago en el 90, y empecé a dar clases de arte, cosa que yo no me había ni planteado jamás. Yo quería vivir, yo no quería profesión. A mí cuando me preguntaban, ¿tú qué eres, Martín? Yo soy un ser humano. ¿Pero qué eres? Bueno, que soy un ser humano, te lo estoy diciendo. No, pero esa idea de que tienes que ser un... Claro, un algo. Un algo profesional. Es decir, no bastaba con decir, soy padre de familia, mira, tengo seis hijos, ocho nietos, tengo un montón de... No, eso no servía. Lo que servía, tienes que decirme qué profesión tienes. Es decir, si yo soy barrendero, ya estoy bien, ya estoy bien. Ahora, si soy padre de familia, que perdió. Bueno, entonces, hablando por aquí y por acá, empecé a ver cosas que me servían para poder dar esas clases de arte, abrir una academia y en Bitacura, y empecé a preocuparme de algo que era realmente nuevo para mí, era el proceso creativo. Y claro, si yo quería saber quién soy, necesitaba también comprender ese proceso de desarrollo creativo que nos ha llevado a existir y a ser quien soy, un ser humano, como todos. Somos humanos, ¿vale? Pero hay humanos naturales normales y hay humanos no naturales anormales. Y eso a mí me inquietaba. Me inquietaba el ver por qué esta persona no es como debería de ser. Porque uno espera que los demás sean como uno, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso es lo que uno espera. Normalmente. Generalmente esperas que sean como tú. Y uno cree que es. Cree que es el más sabio, el más sincero, el más genio, el mejor líder. Eso se lo cree uno. Se lo cree nada más. Cuando sales a la calle ves que nadie te lo cree, pero tú te lo crees. Entonces esperas del otro algo igual. Esperas del otro ese aspecto semejante. Y ahí empecé a tratar de encontrar qué era lo semejante en la creación. Y dices, ah, bueno, la creación es un proceso que tiene ciertas facultades que son constantes. Y ahí empecé a darme cuenta también de esto, de que en el mundo, el mundo es un cosmos y cosmos es un orden. Pero si es un orden debe existir una ordenanza que ordene a lo ordenado. Es decir, es un aspecto trino, un aspecto trinitario. Orden, ordenanza y ordenado. Y el ser humano se debe también a ese orden porque está inserto en el cosmos. Entonces, ¿qué es ese orden normal? Porque yo veía que no todo era normal. Había mucho de anormal alrededor mío. Y sobre todo aquí cuando llegué en los años 90 me sentaba, me ponía en la micro, en la liebre que se llamaba en aquel entonces. Que te llevaba colgando. Y yo decía, no, esto no puede ser normal. Ahí en Estados Unidos me llevaban en el micro y yo sentaba y me quedaba dormido tranquilamente. Llegaba a la hora y sabía que tenía que entrar y salir. Aquí no, aquí era un baile. Y bueno, vamos a ver qué es lo normal. ¿Y dónde encuentro yo eso normal? Empecé a ponerle nombres a las cosas y dije, bueno, ¿qué es el arte? El arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valores. Una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Y guau, fíjate, esta frase tan extensa nos lleva a un montón de aspectos. El arte es una actividad. Es decir, como actividad estás haciendo algo. Y como estás haciendo algo, tú al final vas a tener una experiencia de cómo se hacen las cosas. Porque las estás haciendo. Y es una actividad emocional. Y como es una actividad emocional vas a llegar también a comprender aspectos sentimentales. Aspectos de sensaciones, de sentimientos. Y guau, qué rico que vas a tener la parte productiva, la parte sentimental. Pero es una actividad emocional de crear y de apreciar. Es decir, además vas a aprender aspectos intelectuales porque tienes que apreciar. Y para apreciar, apreciar no es nada más que discernir entre una asociación, entre una cosa y otra. Eso es apreciar. Yo aprecio que eso es grande o que es chico cuando comprendo que es grande o es chico porque lo he evaluado. Es decir, es un aspecto intelectual. Y decir, guau, esto es impresionante. El arte encierra todos estos aspectos. El productivo, el creativo, el intelectual, el emocional. Y además, el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Es decir, además tenemos un aspecto asiológico importante. Así es que, uf. A mí aquello parecía un temario ontológico. Y diría, esto es bestial. Este es el camino y de aquí voy a encontrar quién soy yo. Bueno, vamos a ver quién soy yo. Como te digo, yo nunca había dado clases. Así es que dar clases para mí era una cosa extraña. Pero empezar me cuenta de que cada alumno, guau, cada alumno llegaba a la academia con una biblioteca de estas, Alejandrina o más mayor que las de Babilonia, porque tenía un montón de conocimiento. Y yo extraía de todas estas bibliotecas andantes que pasaban por la academia, extraía un conocimiento de uno, de otro, de otro. Y toda esa información, quieras o no, te va dejando algún tipo de aspectos que son de desarrollo humano. Bueno, todos estos aspectos de desarrollo humano me llevaron a buscar eso, a buscar esa identidad humana. Pero yo quería no tener un ideal explicado por humano. ¿Por qué? Porque había leído los ideales de, bueno, desde Marx, pasando por Hegel, Kant, yo qué sé, Nietzsche, por todos estos pensadores que te dan una idea de lo que es el ser humano. Y yo dije, yo no voy a creer ninguna idea. Yo voy a buscar al ser humano como Adán, allá, en la naturaleza. Y aquí había naturaleza. Aquí en Santiago no era como Nueva York. Nueva York había gente que tenía 30 años y nunca había conocido una vaca. Aquí no, tú salías a la calle y te encontrabas cualquier cosa. Ah, bueno, cuando te llegó comentó que acá era bastante de campo acá el sector en esa época. Por eso te digo, por eso te digo. Cuando yo llegué aquí me encontré con que Mitacura tenía casas con jardines preciosos y todo llenos de arbolitos. Ahora es otro Nueva York. Ahora se transforma eso en una cosa, en jaulas, en realidad. A mí no me gusta ese tipo de vivienda. Me parece abusivo, invasivo y todo lo que quieras llamar. Bueno, pero cuando llegué a esas casas y pensé, uy, aquí entre toda esta vegetación y todas estas cosas voy a aprender algo natural. Y me puse a observar la naturaleza. Y, bueno, después viajábamos harto de un sitio para otro y en el campo te das cuenta de que las cosas están todas, absolutamente todas, dependiendo de alguna otra. Y yo decía, qué extraño que el árbol dependa del agua. Si no tiene agua se seca. Raro. Qué extraño que la montaña que está ahí arriba crezca mediante la presión de las capas tectónicas. Todo está como dependiendo de algo más. Y empecé a darme cuenta de que en la naturaleza sí esté todo conectado. Y dije, bueno, vamos a buscar aquí como está el Adán nuevo que está buscando ese Adán antiguo lógico. Vamos a buscar en el origen de la creación. ¿Cómo se puede crear algo? Sabemos que en los elementos simples lo primero que surge es el hidrógeno, que es el único que tiene un átomo. ¿Cómo surge eso? Y dije, bueno, pues vamos a ver. Perdona, voy a buscar algo que es necesario para explicar esto. Bueno, si tenemos un elástico, esto es la energía. Y esta energía, si pensamos en la energía, ¿qué creéis que es la energía? ¿Habéis visto alguna vez la definición de la energía? Porque yo me he metido en el Dios Google muchas veces a buscar definición de energía. La energía es fuerza. ¿Qué es la fuerza? Fuerza es energía. La energía es fuerza. Fuerza es energía. Bueno, me dices qué es la fuerza y qué es la energía. No me dices nada, pero no me pones la cuestión de un lado para otro. Bueno, la fuerza sí sabemos lo que es. La fuerza sabemos que es una presión con una intensidad y una potencia. Pero estudiando a Newton, Newton en la primera ley del movimiento nos dice algo bien curioso. Nos dice que nada en estado de reposo se puede mover si no hay algo que lo empuje. ¿Y de dónde viene eso? Y yo me daba vueltas en la cabeza a todas estas cosas y cómo demonios se creó, cómo se creó la existencia de la naturaleza si se necesita algo de fuera que empuje aquello que ya existe como fuerza. Porque, bueno, el ateísmo nos dice que todo es materialismo y uno al principio se cree que todo es materia, lógicamente. Los científicos te hablan de que todo es masa y la energía es igual a la masa por poder la... Es decir, masa, masa, masa. Ahí no hay nada previo a la masa. Pero dándole vueltas al asunto yo dije, no, para que esto, esto que está aquí se pueda estirar, necesitamos de un poder. Y el poder existe en la fuerza, pero el poder también existe en la energía. Entonces me puse a divagar, como te digo, a darle vueltas al coco y pensé, entonces la energía que tiene poder, la energía se extiende y al extenderse, ¿qué hace? Uy, acaba de hacer algo impresionante. Acaba de hacer distancia. ¿Y qué es eso de la distancia? Bueno, la distancia entre dos puntos, ¿qué es? Espacio. Y la distancia entre dos momentos, ¿qué es? Tiempo. Y el recorrido entre los dos, ¿qué es? Velocidad. ¡Guau! Aquello para mí fue un... ¡Uy! ¿Qué es esto, demonio? Resulta que si yo extiendo algo, estoy creando tiempo, espacio y velocidad. Claro. Pues así se hizo el primer átomo. Tenemos espacio-tiempo y dentro de ese espacio-tiempo el movimiento circular constante. Ah, espera, aquí hay algo raro. Movimiento circular constante, continuo y en algún tipo de jerarquía de poder porque no se va ni para allá ni para acá ni esto del gran punto que nos hablan los físicos. Yo no sé de dónde se imaginaron eso, pero yo el gran punto lo he dejado a otro lado. Para mí eso es una especie de ajuste ordenado de compensación entre dos fuerzas. Dije, vale, ya tenemos el circuito, ya tenemos las dos fuerzas, la fuerza de emisión y de recepción o de atracción y tenemos esto moviendo, pero para que sea constante esa fuerza no puede ser evolutiva ni por azar. Tiene que ser una fuerza compensatoria, está compensando poderes. Entonces, esa energía es una energía también con una serie de atributos que se dan en ese círculo. Cuando estamos viendo el movimiento, ¿qué tiene el movimiento? Orientación, dirección y recorrido. Orientación, dirección y recorrido. Orientación, dirección y recorrido. Es decir, existe una selección para que eso sea curvo y no sea explosivo. Luego esa energía, además de poder, tiene selectividad. Y resulta que, sí, tenemos ahí el primer átomo de hidrógeno y no hay nada, no hay nada nada más que un primer átomo de hidrógeno, pero al lado se crea otro átomo de hidrógeno y ya tenemos gas. ¡Guau! Y se creó un átomo de hidrógeno igual al anterior. Es decir, semejante pero distinto. Semejante pero en distinta posición. Semejante pero en distinto momento. Semejante pero nuevo otra vez. Es decir, además de poder, la energía contiene selectividad y además la energía contiene intencionalidad. ¿Y de dónde se ve que la energía contiene intencionalidad? En la naturaleza, en todo lo creado. Si no tuviese intencionalidad, ¿cómo es posible que cada uno de los pelos de mi barba sea distinto? ¿Cómo es posible que cada uno de los ojos que tenemos sea distinto y que cada una de las huellas dactilares sea distinta? ¿Cómo es posible que la naturaleza sea única? Y esa unicidad se vea repartida en toda la diversidad del cosmos. En todo. Entonces, si es única es porque existe una intencionalidad y selección creativa con una finalidad específica detrás. Bueno, que a eso le llames Thor, lo llames Allah, lo llames Dios, lo llames Jesús, lo llames Jehová, lo llames energía, lo llames fuerza, lo llames poder. Da igual el adjetivo que le pongas a eso, pero que hay una orientación dirigida dentro de la creación, existe. Bueno, ahí resolví el tema de la creación y ya me quedó claro. Ya sé cómo se crearon las cosas. Después podemos profundizar si queréis alguno de vosotros ahondar en ese tema, pero eso ya queda así barnizado. Bien, perfecto. Tenemos eso barnizado. Pero yo quería ser normal. Quería ser normal y natural. Y para ser natural tienes que conocer o ser coincidente con la naturaleza y para ser normal tienes que haberte normalizado en las normas naturales. Puf, si ya era difícil descubrir cómo se crearon las cosas, imagínate lo difícil que es encontrar esas normas naturales. ¿Dónde están esas normas naturales? Ahí están. Y me fijaba en los animales y cuando vamos al sur vemos manadas y vemos rebaños y vemos bandadas de árboles y cuando nos metemos al lago vemos también extensiones de peces y ¿qué es esto? ¡Qué raro! Todos los animales se dan por el bien de la manada. ¿Habéis visto un rebaño de ovejas? Llegar un rebaño de ovejas y hacer una palmaíquita a ver qué es lo que pasa. ¡Uuuh! Salen todas al vuelo. Todas. No se queda ahí una a cuestionarse ¿será posible? Mira, pues que de acuerdo con mi criterio a mí esto de la palmada no sé si me motiva a oír. No, van todas en pro del beneficio de la manada. Ninguna se lo cuestiona. Y ese estar en pro de la manada dije, bueno, aquí para ser natural y normado el ser humano debería estar en pro del bien común. Del bien común humano. Y del bien común humano conectado con el bien común del cosmos. ¿Y cuál bien común humano? Del cosmos. Del cosmos. Que no lo hayan manipulado. Es decir, que vaya por el orden divino y no por el lo que quieren imponer algunas personas. Ahí está el problema. Así es. Porque, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, pero, por ejemplo, en el caso de los animalitos ellos tienen instinto y trabajan así como... Yo había escuchado hablar en la metafísica que decían que existe lo que se llama alma-grupo. Entonces se mueven en grupo. En cambio, el ser humano es un ser individual. Cada uno de nosotros es un universo diferente. Que a la vez somos parte de un tremendo grupo que es justamente la humanidad. Pero cada uno en su diversidad, aún cuando tenemos un parentesco, porque tenemos cabeza, tronco, brazos, las mismas células, pero tenemos igual diferencias que nos hacen únicos. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa en el bien común pero cuando hay otros que fuerzan ese bien común? Para ellos, no para el bien común real de la humanidad, natural. Una cosa es el bien común y otra cosa es el bien particular aunque sea un bien grupal. El bien particular, grupal y bien común son tres estados distintos. El bien particular es el mío. El bien común es el del grupo que tienen los comunistas o de izquierda o derecha o de centro, donde sea. Ese es un bien particular de un grupo. Pero el bien común es el bien que incluye a la creación entera con todas sus especies. Es decir, ese es un bien biológico, ecológico, universal o cósmico. A ese bien común me refiero. Entonces, claro, el ser humano debería encontrar ese bien cósmico, ese bien común, universal. Y yo, como andaba por ahí buscando, 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 tenía que encontrar eso. Tenía que encontrar, bueno, cuál es ese bien común. Ese bien común porque sabía que si no encontraba el bien común no podía comprender el ideal común y no podía tampoco adquirir el sentido común. Así es que la única forma de hacer eso era buscándolo. Y sí, en una época de mi vida, cuando tenía 17 años, fui trotskista y pensé que el bien común era comunista y después me di cuenta de que el comunismo era un partido y dije, cuando está partida la cosa no está entera. Así es que yo no quiero partidos, yo quiero algo entero. Así es que voy a buscar el bien común natural que está afuera y me voy a olvidar de todos estos partidos y los voy a dejar ahí. Que hagan lo que quieran, a mí no me molesta. Siempre y cuando no se metan en mis aspectos particulares, que hagan lo que quieran. Y me puse a buscar cuál era ese bien común. Y dije, vale, vamos a buscar en la naturaleza decimos que todo está conectado. Y para que esté conectado tiene que estar dividido en aspectos duales complementarios. No en aspectos duales opuestos por la lucha de clases. No, no, nada. Dejémoslo ahí al siglo XIX porque ya estamos en otro siglo. Sino que existen en complementación, complementariedad. Es decir, uno cumple al otro. ¿Cómo que uno cumple al otro? Lógico, los complementarios o los complementos es eso, es uno que cumple al otro. ¿Cómo me cumple a mí mi complementario femenino? A ver, dime cómo puedo llegar a ser padre si no es a través de una mujer. Sí, claro, yo puedo adoptar a un niño, puedo hacerme un padre natural normal, no padre... La única forma es a través del complemento. ¿Cómo puede hacerse mi mujer madre? Pues a través del masculino. Y cómo el hijo se puede hacer hijo a través de un padre si no tiene padre como se hace hijo. Y cómo el padre se hace padre a través de un hijo si no se hace... Esa complementariedad empezaba a verla en toda la creación. Y digo, fíjate, los átomos tienen una valencia positiva y negativa, las moléculas son también, cation y anión, son valencias positivas y negativas, las plantas tienen el pistilo y el estambre, valencias complementarias, los animales tienen macho, tienen hembra, los hombres tenemos hombres y mujeres, es decir, esa complementariedad se daba en todo. Hasta en la inteligencia, porque, bueno, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es una coincidencia entre el significado y tu criterio particular. Cuando tu criterio te dice rojo, es rojo, y te dicen, ah, eso es rojo, sí, pero cuando te dicen que eso es res, que eso es rush, que eso es red, no entiendes, eso es rojo, ah, rojo, sí, ya lo entiendo, porque coinciden, es decir, esa complementariedad no solamente se da en los aspectos naturales, sino que se da en el conocimiento, se da en las emociones, cuando algo te agrada, ¿por qué te agrada? Porque coincide con tu estado de ánimo, y se da también en la producción, porque aquello que te beneficia es aquello que tú esperabas, y si no esperabas no te beneficia, no quieres, no lo necesitas, es decir, en todo aspecto se da esa complementariedad. Ya tenemos dos normas naturales bastante demostradas o bastante claras, que es la norma de que todo existe conectado, es decir, la conectividad sería la ley número uno, la dualidad complementaria sería la número dos, y otra norma que veía en la creación era que la complementariedad surgía por un atractivo, por la fuerza que une, y qué es la fuerza que une al protón y al electrón, qué es la fuerza que une al catión y al anión, qué es la fuerza que une al pistilo y al estambre, qué es la fuerza que une al machi y a la hembra, al hombre y a la mujer, no sé, hay gente por ahí que le llama amor, yo le llamo fuerza que une, cohesión, dicen otros, sí, para mí puede servir como amor, puede servir como atracción, puede servir como fuerza que une, pero que existe el dominio sobre un centro, existe el dominio sobre un centro que une las particularidades complementarias, imaginaos lo que estamos diciendo, si un comunista me mira aquí me va a tirar una piedra, porque estoy hablándole de todo lo contrario, el comunismo dice hay diferencia de clases sociales que tienen que luchar en todo, cuando luchan unas con las otras sale el pollo, es decir, cuando la yema lucha contra la cáscara sale algo que ni es la tesis ni la síntesis ni es la tesis ni la antítesis es la síntesis, el pollo, claro, para Lenin estaba muy clara esa situación, para mí no, a mí nunca me convenció que de la lucha de clases vas a sacar algo mejor, yo cuando quiero construir la casa no me pongo a luchar con el arquitecto ni con el constructor, porque si no tengo casa, tengo que unirme con ellos, esa fuerza que une ese dominio sobre el centro es la tercera ley de la naturaleza, entonces si yo sé que en la naturaleza todo existe en conectividad, que en la naturaleza existe todo en particularidades duales, aspectos duales complementarios y que están dominados por el centro conectivo, ese centro que los conecta, nos encontramos con otro aspecto que es el cuarto que existe también en la creación y que yo me daba cuenta de eso, decía, ¿por qué los animales no se comen las hojas envenenadas? ¿Por qué existe ese aspecto en la cadena trófica de los animales superiores, depredadores, por llamarlo de alguna manera, que se comen a los más débiles, generalmente cuando están enfermos, están limpiando aquello que no ordena y las ramas de los árboles se secan y se pudren, no quedan ahí forever, no, no, se pudren, se transforman en abono, es decir, todo aquello que no sirve la naturaleza lo transforma en algo que sirve, es decir, hay en la naturaleza un rechazo al desorden. Bueno, ¿y cómo veo ese rechazo al desorden en lo humano? Bueno, cuando llega alguien y me miente que digo, mentiroso, eso no se dice, cuando llega alguien ni me agrede que digo, no me hagas daño porque eso está mal y ahí estoy rechazando el desorden, cuando llega alguien y me deja la casa sucia, oye, ordena la casa, pero ¿cómo se deja esto así? Es decir, hay un rechazo natural al desorden que es parte de las normas naturales y de esas normas que nos hacen cada vez más normales. Otra, otra de, no sé si estoy flipando demasiado o si se entiende. No, 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 es que no lo quiero ni interrumpir porque de repente está tan interesante y además que voy viendo los mensajes de algunos de los chicos que en un momento me acuerdo que dijeron algo que se lo quería mencionar para ver si usted le podía responder que, a ver, a ver, a ver, creo que era Dani, decía, siempre he pensado, lo voy a poner acá, dice, siempre he pensado que Dios es la fuerza de gravedad porque dice la palabra y que Él sostiene todas las cosas. ¿Cómo encuentra usted esa, esa, porque acá abajo después ya dice... Yo no, 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 no sé lo que es Dios. Claro, pero digamos, tomémoslo a Dios como esa energía divina, creadora. Después dice, pero me refería a la fuerza de gravedad porque hasta ahora no me han podido, no sé, no me han podido encontrar respuesta a los científicos. En cada átomo está Dios, dice ella. No sé, yo no lo conozco. Yo cuando piloté los helicópteros pensé que estaba ahí en las nubes, pero yo subí a las nubes y no lo encontré y no sé. Yo de ese señor, de ese ser, no sé, yo te puedo hablar de la naturaleza que es la que veo, la que encuentro, con la que comparto, pero de esos seres y mitos y cosas así. Allí en el sur tenemos el trauco y la pincolla y nunca he visto una pincolla trauco. Pero tomemos la palabra de Dios como lo que podría ser el orden divino. Sí, la totalidad, claro. La totalidad de la vida. Entonces, la naturaleza está dentro de esa totalidad de la vida que usted menciona, que en el fondo la que estuve investigando para encontrar todo esto que usted de alguna manera ha discernido y ha elaborado con el tiempo y que nos está explicando ahora, que es muy interesante, por eso yo no lo quería interrumpir. Mira, lo que pasa es que la idea de Dios es como la idea del anillo, la idea de una circunferencia. Ahí está completa, está completa. Ponte la idea de una esfera para ser más completo todavía. Si yo pincho en cualquier punto de esa esfera, voy a tener un inicio y un final. El inicio y el final lo pongo yo donde quiera hablar de un inicio y un final en algo que es eterno y que es absoluto o que es infinito es simplemente lanzar una especie de frase intelectual. ¿Por qué? Porque si yo supiera que soy infinito, ¿tú crees que contaría los metros? Si yo pensara que soy eterno, ¿tú crees que contaría el tiempo? No, no lo contaría. Entonces, hablar de Dios que es infinito y eterno es muy difícil, muy difícil porque es hablar... Yo a Dios lo veo como el coito, es una cosa íntima donde tú la haces solo y te quedas con ella, no vas a ir a contarle al vecino como lo pasaste. Esas son cosas particulares de cada uno que en la privacidad de cada uno las tiene. Yo también, yo siento que necesito un Dios también y que creo en un Dios y que tengo un Dios y todo lo demás, pero no lo comparto, no lo verbalizo porque la imagen que yo tengo, la idea que yo tengo del Dios es mía y nadie se puede meter dentro de mi mente para decir, ah, pues sí, yo también creo en ese también... ¿Qué crees tú? Cada uno que sea libre de creer en su filosofía, en sus ideales, en su sentido común, en su bien común, en su ideal común. Cada uno de nosotros somos Adán, todos, somos independientes y esto de las organizaciones para creer en algo, yo estoy completamente en contra de eso. Yo pienso que cada uno tiene que auto dominarse y auto crearse y también ser capaz de ser autónomo también, ser capaz de encontrar la razón por uno mismo. Pero bueno, sigamos con las leyes naturales para terminar el tema, ¿vale? Sí, sí, continúe, por favor, porque en un momento está hablando de esto que ha ido descubriendo a través de la observación y también usted me mencionó antes de ingresar de las normas naturales y eso tendría que ver también como la forma de, no sé si me equivoco, por favor, corríjame, pero tendría que ver eso también con el comportamiento que debería ser el nuestro dentro de la naturaleza y de la creación. Totalmente. Cuando uno comprende las normas te puedes normalizar, cuando no las comprendes ¿cómo dices que eres normal? Yo muchas veces a los psiquiatras y a los psicólogos amigos les he preguntado, ¿cuál es el estándar, el biotipo estándar de naturaleza humana que tú tienes? Ah, no, es que eso yo voy cambiando, depende de las culturas, sociales, pero ¿cómo no vas a tener un biotipo estándar? Yo cuando digo a un carpintero que es un buen evanista, el buen evanista es aquel que te hace fuego y me lo demuestra, pero ¿cómo es que el, no sé, no sé, quizá estoy pasándome la raya, quizá hay por ahí algunos personajes, algunos buenos, porque siempre los hay, siempre hay buenos medios pero a mí me sorprendía el hecho de hablar con psicólogos y que los psicólogos no tuviesen un biotipo estándar, es como el, como te digo, el carpintero que no tiene un metro, ¿cómo vas a medir si no tienes un metro? Pero bueno, ese biotipo estándar yo creo que lo tenemos que construir entre todos, no es una cosa que salga de uno, sino que entre todos hay que ir viendo qué es el ser humano normal. Bueno, siguiendo con las normas que te decía, ya hemos visto cuatro, la ley de conectividad, la ley de la dualidad complementaria, la ley del dominio sobre el centro y la ley del rechazo al desorden. La otra ley que vemos en la naturaleza y que es constante es que yo miraba y decía, uy, el arbolito parte siendo una semilla y después es una raíz y después es un tallo, uy, y fíjate que nosotros crecemos y crecemos primero en el vientre y en el vientre hay un periodo ovular, después está el periodo embrional, después está el periodo fetal y ¡puf! sales a la vida, pero en la vida vuelves otra vez a caminar tres caminos, infancia, adolescencia, adultez y si lo tomas de otra manera, juventud, adulto y adulto mayor y veía esas tres etapas que si lo sólido, líquido y gaseoso, que si, pero ¿cómo es posible que las cosas no se hagan ¡paf! hechas, como decía Darwin, ¿eh? Darwin decía que ¡pum! se crean, ¿por qué? por casualidad, ¡pum! sale, vale. aparece repentinamente. resulta que todo existe en un proceso en desarrollo y ese proceso en desarrollo es un proceso en desarrollo en tres etapas. Entonces yo veía eso, veía que todas las cosas se creaban en un proceso en tres etapas y dije, bueno, si todo ese desarrollo existe en tres etapas en la naturaleza, yo también, como ser humano, deberé también pasar pues a estas etapas y resulta que analizando mi desarrollo, pues todos pasamos pues a estas etapas. Bueno, el sexto aspecto que viene de la naturaleza o la sexta ley o principios o normas, no sé como queráis llamarlos, para mí es lo mismo la ley que la norma y el principio, tiene la misma orientación, son aspectos incambiables, inmutables y son aspectos absolutos y son aspectos invariables. Bueno, la sexta norma es, y me puse a buscar con todo esto de estudiar la evolución de Darwin y todo este tema de la similitud de los mamíferos y bueno, y buscando, buscando, empiezas a darte cuenta de que las cosas se crean con una finalidad específica, como antes te decía, de los pelos y en los ojos, todo ha sido creado con una finalidad específica, es decir, no hay otro igual a mí, imagínate, yo estoy dando vueltas por ahí, por el mundo, oye, ¿sabes que he visto a alguien como tú? A ver, muéstramelo, ¿qué va a ser ese como yo? No hay que ver, no había nadie, nadie igual a uno y cuando no hay nadie igual a uno dice, soy único y como soy único he sido creado con una finalidad específica, la mía, ¿cierto? Ya, y el último de estos principios o de estas normas es que todo está completo, iba por el sur y decía, fíjate la cantidad de chanchitos que hay por ahí y que ganas de agarrar a uno y ponerle en la sal fin de semana, pero todos estaban hechos, todos estaban bien hechos, todos perfectos, a ninguno le faltaba una oreja, a ninguno le faltaba el rabito, todos estaban, y eran mononitos, todos muy lindos, veías los cabritos, igual, veías los pudús, igual, aunque hay pocos, nosotros todavía tenemos pudús allí en el lodge, y preciosos, todo perfecto, todo completo, es decir, la séptima ley nos dice que en la naturaleza todo se cumple, independientemente de que estén estos volcanes ahora mismo ahí en Palma, esos volcanes están por alguna razón y para algún bien posterior, todo se cumple, entonces vale, yo recopilé estas siete normas y dije, ¿qué pasaría si el ser humano cumpliese con ellas? ¿sería normal o sería normal? Imaginaos un ser humano conectivo, completamente conectivo, aquí viene un blanco, viene un negro, viene un gordo, viene un rico, viene un pobre, viene un tonto, viene un listo, viene un... con todo se conecta de forma incondicional, hola Pepe, hola Juan, hola Juremy, hola Washington, da igual, con todo es conectado, sin rencor, sin rechazo, sin acusación, simplemente conectarse, conectarse el uno con otro, atendiendo, atendiendo, estando atento a las necesidades de cada uno, ¿cómo sería ese tipo de sociedad? Sería igual que la de ahora, ¿verdad? Salte de ahí, hombre, ¿por qué me tiras el auto encima? Tú, ¿qué? Así vivimos hoy en día, vivimos en un hospital psiquiátrico, realmente, ¿por qué? porque no somos naturales, nos encerramos en una jaula, yo cuando voy a Santiago y veo esto de los departamentos, que sales a la tierra de Ike, así es, qué ganas de tener algo natural, voy a poner una plantita aquí y pones la plantita y a los dos días se te seca porque el aire acondicionado, si no lo pones, se te secan las plantas, es decir, es vivir de una manera muy artificial. Bueno, entonces imaginaos a ese ser que es conectivo, imaginaos que se asume la dualidad complementaria, ¿qué es eso de asumir la realidad de la dualidad complementaria? Y cuando veo a un pobre más pobre que yo, bueno, entre pobre y yo nos complementamos, oye pobre, ¿por qué no me, córtame el pelo, que tengo el pelo muy largo y yo te pago ahí, ya nos complementamos y nos hacemos más o menos parecidos. Que veo un tonto que no sabe, vente para acá que te voy a dar clases, ahora ya te, que veo a uno que es más rico que yo, oye, damos un tipo de trabajo, algo para hacer, quiere que te haga jardín, te pongo las rosas, pero esa complementariedad de ayuda, de solidaridad, si la comprendiésemos no tendríamos problemas como tenemos hoy que no sabemos definir los 30 tipos de géneros, los 10 tipos de sexos, las cantidades tan, no sé, no sé, incluso ahora son más, creo que son 100 tipos, no sé, no sé, se inventan cada día uno nuevo, si ya la cuestión es, aparece que la cosa, que ya esto es demencial, claro, ahí eso tiene otra razón de ser también, ahí hay una dupla, del placer y la plenitud, cuando buscas el placer, buscas esa variación, toda la diversidad para el placer, ojalá puedas viajar por Europa, por Asia, por China, por África, por Sudamérica, por Norteamérica, placer, placer, cuando buscas la plenitud, estás bien sentado y mirando el lago, disfrutando del momento, porque te hace sentir pleno, es decir, a veces se confunden esos sentidos de plenitud y del placer, pero bueno, ese era otro tema, imaginaos que supiéramos rechazar aquello que no ordena, rechazarlo nada más, no es pegarle, golpearle, encarcelarle, privarle la libertad, no, rechazarlo nada más, no, dice una tontería y chao, no importa, chao, a mí no me interesa eso, chao, de esa forma tendríamos un personaje bastante más normalizado y si entendemos que todo tiene un proceso de crecimiento, dejemos la ansiedad a un lado, salimos a la calle ansiosos porque queremos ser, no sé, no sé qué queremos ser pero salimos ansiosos, ansiosos por no sé qué, ansiosos por no sé cuánto, como que alguien nos apura muchas veces, alguien nos apura la sobreexpectación, ay que no me llega, ay que no me llega, que no me traen, ay 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 que lo pedí, no, todavía no llega, ay que no sé qué, ay sí, yo no sé cómo aguantamos, realmente, yo no sé cómo estamos, yo en una sociedad neurótica, imagínate el estrés que produce el cortisol, debemos estar llenos de cortisol, en lugar de hidrógeno tenemos un 65% de cortisol. Yo estuve con un tiempo con el cortisol pero por las nubes, estoy tratando de equilibrarme en ese sentido, pero terrible. Eso es por la ansiedad, ansiedad o la angustia por el estrés, imaginaos que supiéramos eso, que todas las cosas tienen su proceso y bueno, ya llegarán las cosas, sí, puede surgirlas pero no tanto. imagínate también que somos únicos, que somos únicos, así, no hay nadie igual que yo, pues miraríamos al otro como te digo, como la biblioteca Babilonia, te miraría a Viviana, Viviana tiene un montón de experiencias que yo nunca he vivido, yo jamás he estado en los lugares donde ha estado Viviana, imagínate la cantidad de conocimiento que tiene ella y que es un atractivo para cualquiera, para cualquiera que mira a Viviana como una biblioteca andante y si viésemos a los demás como eso, como biblioteca andante, los pentecostales dicen que tienes que mirar al otro como si fuese la imagen de Dios, bueno, pues miramos al otro como si fuese la imagen de una biblioteca abierta, ya que a Dios nos cuesta imaginarlo, veamos la biblioteca que es más fácil, entonces, imagínate cómo estaríamos si viviésemos de esa forma, sintiendo que somos únicos y por ser únicos somos respetables, también tenemos que ser respetuosos lógicamente y es otro tema del respeto que a veces se piensa que el respeto es tolerar la doctrina que ver, el respeto es esa cosa que te surge cuando ves la Sagrada Familia Gaudí, eso es respeto, yo sentí el respeto ahí, cuando mires a esto es impresionante, eso es respeto, respeto es esa actitud que surge del bien supremo, del bien superior a ti, cuando ves a alguien que es superior a ti y cómo te sientes, respeto, lógicamente, respetas a eso porque respetas al elefante cuando viene enfadado y tienes que respetarlo, ni te mueves, eso es respeto, tolerar es decirle haz lo que te dé la gana, ven elefante, pínchame y ya, bueno, eso no es respeto, pero bueno. Don Martín, disculpe, le hago un paréntesis, por ejemplo, eso mismo que habla del respeto y la tolerancia, ¿usted lo ve actualmente que ha sido muy manipulado eso en la actualidad? Porque, por ejemplo, todos deberíamos ser sabios, quizás, bueno, no sabios, pero todos tenemos inteligencia, pero en este momento la inteligencia de algunos como que ha sido dañada, artificialmente se puede decir, se ha, de alguna manera se ha dañado la mente de muchos jóvenes de un par de generaciones y eso mismo también es una forma de querer limitar esa capacidad de demostrar dentro de esa biblioteca que es cada uno de nosotros que puedes retroalimentar al otro pero se vuelven seres vacíos, no sé si me estoy explicando bien, a lo mejor me enrede con las palabras, pero que yo tengo una SLA ideas pero me cuesta como verbalizarla. ¿Cree que de alguna manera están tratando de que la gente no tenga la capacidad de respetar al otro sino hay que buscar tolerarlo nomás y además de eso devolverlo cada vez más estúpido? Mira, hay muchos intereses, hay muchos intereses creados, el que tiene farmacias pues está feliz con esto de la pandemia para que te ponga la cuestión y tú te gastes ahí la aspirina esos intereses hay. Ahora, yo no creo que el celular sea el causal de mi falta de conocimiento o de mi distorsión intelectual o de mi ¿cómo se llama esto? de mis problemas de conocimiento? Yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de autocontrolarse. Igual que nosotros dejamos la televisión hace dos años y bueno, no más porquería porque esto de la televisión no sirve y lo único que hace es contaminarte psicológicamente, intelectualmente y motivacionalmente porque te dejas tan deprimido que no quieres hacer nada. O te deja enojado también. Así es. Pero ahí está la capacidad de uno de cortar esas influencias. Es decir, nosotros podemos sentirnos bien o mal dependiendo de nuestra actitud. Yo tuve la ocasión esta de volar en el ejército y me dejaron ahí en el Sahara en una de las maniobras que hicimos en aquella época y me acuerdo que me quedé ahí con Lorenzo con un militar y yo era controlador de vuelos entonces tenía que estar ahí haciendo una radiobaliza pero estaba en el desierto el Sahara no sé si lo habéis conocido alguna vez pero es pura pura arena pura arena y pura arena y no hay plantitas como aquí en Atacama que dices bueno, al menos está florido y te diviertes con las flores. Allí no, allí es un mar lo ves desde arriba y es un mar un oleaje de... Estamos ahí en el desierto y claro el helicóptero se nos fue a buscar paracaidistas y nosotros quedamos dos dos personas solos allá con un PRC con un radio transmisor con el que yo debía comunicarme con nadie porque el PRC tenía una longitud de 10 kilómetros y el avión ya estaba afuera. Bueno, este señor Lorenzo estaba feliz estaba feliz porque estaba fumando un porro de estos de marihuana y bueno, yo no fumaba en esa época marihuana y yo estaba pero aterrado miraba las montañas por todas partes porque veía a Idi Amin lo veía por todas partes a Gaddafi lo veía por todas partes al rey de Hassan de Marruecos lo veía porque eran enemigos eso fue durante la marcha verde entonces yo veía a todos estos enemigos por todas partes y estaba aterrado aterrado porque el aparato de radio no me funcionaba nada más que para unos kilómetros no podía llamar a Sevilla que era donde estaba la base yo estaba aterrado pero otro estaba disfrutando lo otro estaba que linda lo veía me da estrella como es posible que estemos los dos en el mismo sitio y uno aterrado y el otro disfrutando del lugar es decir nosotros tenemos ese poder tenemos el poder de controlar la actitud ahora lo controlas cuando eres maduro cuando estás ya hecho dices bueno me puedo meter en esta manifestación y van a gritar todo lo que quieran y ya está ahí veis a a José Antonio Kars que es impresionante el autocontrol que tienes el señor cuando estás en cualquier sitio envidiable yo no he visto yo ya me habría agarrado a combos con cualquiera porque yo digo ¿cómo aguanta? así es yo no he visto a ninguno de los candidatos que tenga esa capacidad de autocontrol yo lo admiro no sé si va a salir presidente o no va a salir presidente no sé eso depende de otras cosas pero a nivel particular como persona es una persona imitable así envidiable envidiable para poderse mostrar frente a situaciones que son catastróficas y el autocontrol que tiene es tremendo eso es algo natural es algo normal el ser humano tiene que saberse controlar y en ese autocontrol lógicamente tiene que comprender también las normas de la naturaleza bueno vamos a seguir con todo esto de las normas ya hemos dicho que si el ser humano estuviese normalizado de acuerdo con estas siete leyes cumpliría cumpliría en ese ser naturalmente normal y ahí tendríamos al psicólogo que podría decir sí usted es naturalmente normal porque es conectivo dual complementario rechaza usted lo que es desordenado además existe ese dominio de la atracción por las cosas que le hacen bien por el ideal común por el sentido común y por el bien común así es que lo tenemos a usted normalizado vale pero para eso necesitamos tres tipos de normas normas de comportamiento normas de convencimiento y normas de convivencia y que es eso ese es otro mundo el mundo de la educación que es educar a mí me como que me sorprende un poco esto de la educación yo he estado formando parte de procesos educativos estuve dando clases en la universidad del desarrollo en la universidad finisterre tuve mi academia también y claro en mi academia yo podía tener un método de educación diferente porque yo estaba todo el día con las alumnas pero cuando iba a la universidad en la universidad la relación era súper fría ahí era simplemente informativa me ponía me informaba y el que atendía atendía el que no le ponía un cero se iba a la casa y chamo lo repetía pero en mi academia no ahí estaba todo el día con el alumno y ahí empezaba a preocuparme de otras cosas ahí ya no me preocupaba solamente de informarte de aquellos procesos académicos sino que me preocupaban el hecho de que no fueses puntual de que no te pudieses concentrar de que fueses demasiado disperso de que fueses demasiado explosivo sobreprotector indiferente arrogante ignorante impositivo inoperante todas estas cosas que en la universidad ni te las cuestionas porque no importa yo les explico me voy a la casa y chao pero ahí en la en la academia tenía que compartirlo con ellos porque en ocasión me venía un alumno o una alumna y se me ponía a llorar mira papá no yo no soy tu papá yo soy tu profesor dices aquí la educación exige de un papá también exige de ese ser que asume el rol de criar de criar a la persona los fundamentos de la educación son tres y son muy sencillos el primero es la similitud en la educación yo trato de hacer al alumno similar a mí y ojalá superior a mí la similitud es el fundamento esencial de la educación pero similitud en qué porque si no es una similitud asiológica si es una similitud simplemente en costumbres pues no estamos educando pero si es una similitud ontológica y asiológica ontológica quiere decir del todo y asiológica quiere decir de valores es decir si estoy educándole en valores globales en valores que son absolutos bien está creciendo el niño se está desarrollando el niño el adolescente el adulto y el adulto mayor también porque estas cosas nos vienen bien a todos no solamente para los jóvenes luego la educación tenemos las similitudes pero también tenemos el segundo aspecto el tiempo similitud durante un tiempo yo no puedo educar toco la nariz y ya estás educado no tengo que ir corrigiéndote haciéndote cada vez más directo en aquello que necesitas aprender y ahí tenemos esas leyes ya sabes que la ley te limita y te permite yo siguiendo las leyes del tráfico puedo ir hasta Chiloé tranquilamente y no pasa nada pero me limita porque no puedo pasarme los stops no puedo pasarme los discos pare es decir en algunos aspectos nos tenemos que limitar y en la educación pasa lo mismo necesitamos de un tiempo de ir corrigiendo y finalmente necesitamos de los recursos de los recursos de información de los recursos educativos de comprender cuáles son esas normas de convencimiento de comportamiento de convivencia para poder establecer un buen ambiente bueno cuáles son estas normas de comportamiento imaginémonos a dos Vivi tú y yo yo te atiendo yo te entiendo y yo estoy atento a tus necesidades tú me atiendes tú me entiendes y estás atenta a mis necesidades ¿qué habría de malo? no le escuché al final ¿qué habría aquí? imagínate que yo te atiendo en tus cosas que tengas que hacer yo soy amoroso contigo soy amable soy simpático soy no sé agradable además te entiendo entiendo aquello que tú quieres comprender o conocer y te lo doy y además estoy atento a aquellas necesidades que puedan surgir uy te duele la cabeza aquí tengo la aspirina necesitas comer algo aquí te duele el alimento imagínate que estuviésemos los dos en esa dupla tú y yo juntos atendiéndonos entendiéndonos y estando atentos a las necesidades mutuas de cada uno ¿qué habría de malo? no estamos complementando obvio no habría ningún problema si es que señoras hablen de esto con sus maridos maridos hablen de esto con sus señoras hijos hablen de esto con sus hermanas hermanas hablen de esto con sus hermanos porque es muy importante el atender entender y estar atentos mutuamente esas son las normas de comportamiento atenderse entenderse y estar atentos los unos a los otros así de forma sencilla podemos profundizar más y estar horas aquí hablando de ello pero quedémonos con eso esas tres atender entender y estar atentos los unos a los otros vamos a ver las normas de convencimiento ¿de qué nos convencemos? para convencernos tenemos tres caminos el camino inductivo el camino deductivo y el camino del discernimiento entre uno y otro pero el discernimiento viene en pro de lo que tenemos almacenado en la memoria yo soy español y como buen español soy Quijote y soy torero ya vale como buen español entonces a mí me hablan de los toros los toros maravillosos un toro para arriba un toro para abajo la capa para allá precioso traje fíjate qué valiente claro en España pero cuando fui a Inglaterra y se lo dije al primer inglés me miró y digo animal pero bestia quedó espantado es decir no basta con convencerte de parcialidades tienes que convencerte de aquellas totalidades incambiables de aquellas razones que son justas y la razón justa es siempre por y para aquella que justifica el lapicero el lapicero es un lápiz por algo y para algo cuando conozco el origen la identidad y el propósito del lápiz conozco el lápiz y lo comprendo y puedo hacerlo pero cuando no conozco el origen la identidad y el propósito del lápiz no conozco nada más que el nombre lápiz y cuando me dicen no yo conozco España pues si fue Madrid ah claro conoces España porque estuviste en Madrid no es que los norteamericanos son todos todos 300 millones de personas son todos capitalistas en todos los Estados Unidos es decir ese tipo de información limitada no nos sirve para tener un convencimiento maduro tendríamos un convencimiento particular entonces para poder tener esa noción del conocimiento certero tenemos que obligatoriamente buscar la razón justa y en ese buscar la razón justa tenemos que partir por la infancia saquen a los niños de ver esos programas de televisión con monitos animados los monitos animados son abstracciones son cosas raras yo bueno cada vez están más isofrenicos los dibujitos y más planos no tienen volumen además los colores son muy chillones no es horrible horrible así es nosotros tuvimos un jardín Montessori todavía mi mujer lo tiene mi ex mujer lo tiene y en ese jardín Montessori me encuentro un día un niño subido en el tobogán que se quería lanzar porque era Superman y por suerte estaba yo ahí al lado pero no soy Superman soy Superman y vuelo y ya iba desde arriba a tirarse hasta que lo agarre pero chico de Superman estás hablando estás vuelto loco que los hombres no vuelan bueno esas cosas surgen por eso y no solamente eso sino que te crean una mentalidad fantasiosa eso de la caperucita roja que se la comió el lobo y la vio donde vas con cosas bueno no sé por qué decirlo pero yo si tengo un nieto no le voy a dar jamás esa posibilidad de andar mirando la televisión en mi casa en la casa de mi hijo que haga lo que quiera pero en mi casa no va a haber monitos ni va a haber fantasías ni va a haber nada va a haber el History Channel y va a haber ahí los animalitos y va a haber las plantas y va a haber todo lo que sea natural pero no le voy a poner ningún tipo de fantasía jugar con tierra por ejemplo el otro día haciendo un paréntesis mi primo tiene dos hijos chicos y cuando viajaron a Linares los niños nunca habían jugado con ceniza ceniza porque mi mamá tenía ceniza de la chimenea la bosca claro la encontraron en el patio quedaron embarrados pero están felices felices obvio feliz se hace el columpio si le mandas el columpio de plástico un muchacho va a mirar el columpio se va a columpiar tres veces y va a volver a buscar la pelota porque para qué se va a columpiar si ya sabe que lo tiene ahí es decir bueno en esto de la educación de las normas de convencimiento tenemos que ser sinceros absolutamente sinceros eso de no cumplir los compromisos o de meterla con la cuña y decir mira te cobro tanto pero después te cobro más o te hago esto y después te hago lo otro ese tipo de cosas lo que hacen es trastornarnos o trastornar nuestro intelecto y tenemos que comprender que nuestro intelecto evalúa en base al raciocinio que hemos adquirido en nuestra memoria es decir si tenemos razonamientos falsos nosotros vamos a creer que eso es verdad yo estuve creyendo en la evolución muchos años y hasta que no me puse a analizarla no me di cuenta de que eso era imposible pero durante años yo defendía la evolución y defendía el marxismo y defendía el capitalismo no el capitalismo está en contra de ello pero es decir defendía aquello que me convencía hasta que me di cuenta de que aquello que me convencía no se ajustaba a la razón justa entonces busca siempre aquella razón justa que va más allá del criterio particular de cada uno bueno eso en cuanto al sentido común y la norma de convencimiento ya la hemos pasado a la norma de convivencia nos dice que tenemos que saber interactuar y antes decíamos que el comportamiento es de atender entender y estar atento los unos a los otros pero para convivir necesitamos de ciertas ciertos mecanismos de intercambio ¿qué pasa si yo a Vivian la seduzco con afecto la persuado con la razón y la motivo con lo ejemplar de aquello que yo quiera pero tiene que estar convencida motivada y satisfecha si ella está convencida motivada a responder y satisfecha no habrá ningún problema entre los dos pero para eso necesitamos seducirnos mutuamente con afecto con una buena disposición persuadirnos persuadir es a Viviana no me entendió se lo voy a plantear de otra manera a ver Viviana por otro camino hasta que se convence eso es seducir no es enfrentarle y decirle eso es mentira yo vi una porción de esto del debate y veía no sé cómo se llama un señor que tú estás mintiendo que estás mintiendo que estás mintiendo que forma de seducir es esa y son políticos son nuestros representantes son los que elegimos para que nos dirijan a nosotros y son más burdos pero más burdos que la persona con menos estatus social que uno pueda encontrar por cualquier parte es impresionante están peleándose es vergonzoso si parecen peleas casi carcelarias sí pero qué categoría de persona tiene ese señor que está ahí dándole y dándole al otro y descalificándole y tirándole pero pon tu planteamiento de yo voy a hacer dos más dos y vale y explica lo que vas a hacer no tienes por qué andar tirando al otro por tierra pero bueno ese es otro tema pero lo que iba me encanta cuando haces vamos saltando de un lado para otro no importa yo tiendo a ser un poco dispersa así que me encanta cuando pasan esas cosas y salen está bien está bien no podemos ramificar donde esté yera sí pues bueno siguiendo con el tema si nos persuadimos seducimos y motivamos el uno al otro no hay ningún problema si os fijáis en esta charla si la grabáis y la volvéis a ver una otra vez una y otra vez os vais a dar cuenta de que os hemos hablado del secreto del secreto más buscado por la humanidad sentera cómo convivir de una forma normal porque así es como conviven los animales yo tengo aquí un gatito y cuando quiero jugar con él feliz pero cuando se cansa pega la olla y se va se va pero no me espera en el pasillo esta no me espera en el pasillo que me hiciste daño ahora me voy a vengar de ti porque te odio y ahora te pongo la zancadilla o te muerdo la piel no hace nada de eso simplemente se defiende en el momento que está molesta y chao se va imaginaos que nosotros hiciésemos lo mismo que llego a la casa y hoy fuiste a pagar la deuda no la pagaste bueno ya está mañana la pagas bien en lugar de no la pagaste pero es que nunca lo haces es que jamás piensas en mí es que eso es un egoísta es que tú haces tranquilo ya se pagará son formas son formas de hacer y como os digo la naturaleza es un espejo es maravilloso ver cómo los animales se relacionan cómo se comportan y cómo podemos aprender de ellos a ser más naturales y normales y en eso tenemos mucho que aprender alguna duda para mantener esa naturalidad que hemos perdido en estos momentos especialmente estamos viviendo tiempos tan convulsos cómo nos recuperamos esa naturalidad hay muchas sugerencias con la naturaleza con el con el con el con el con el orden la primera es comprar un diccionario en serio en serio nunca me he encontrado con gente en universidades como te digo yo di clases en universidades no vi nunca un diccionario yo me acuerdo ahí en la Complutense teníamos uno así de gordo otro chiquitito otro de bolsillo que llamamos el bolsillo y cuando decían inmanente que significa inmanente y no solamente aprendíamos inmanente sino todas las que estaban delante y detrás porque las veíamos antes de achuntarle a la que queríamos y ibas comprendiendo palabras para explicarte de una forma más precisa y no sé te ibas enriqueciendo en el lenguaje ahora parece ser que enriquecerse en el lenguaje es dejar que se hable vasco catalán mapuche dieguita cuantos más personas tengas hablando distintos con x y arroa con e imagínate el lenguaje inclusivo si yo me pongo la mona sarraca cacho sarrillo y por si guiña y por si guiña mona sarraca cacho sarrillo a ver nos estamos comunicando no entonces hablemos una sola lengua y nos comunicamos pero ojalá que en esa lengua encontremos aquellos adjetivos con su significación nombres con su significación y podamos comprender que chulo en España es estar bien plantado pero resulta que aquí chulo es de mala clase y tú dices pero como por qué por qué se inventan un significado que no corresponde porque no lo han visto en el diccionario creo que chulo significa proxeneta si no me equivoco en otro país también en España también tiene esa connotación de proxeneta o de bien pintado o bien puesto pero si vas a un matrimonio y le dices al marido oye hola Felipe que estás chulo claro hay sentido dentro de un contexto del matrimonio lógico pero a lo que me refiero es a que muchas veces se habla de cosas que no comprendemos hacemos cosas que nunca hemos aprendido y tratamos de hacerlas a mí me pasa con los maestros que te digan no, no, si yo se lo hago yo se lo hago yo se lo hago bueno, hágalo y lo hace a los tres días está roto porque no sabía hacerlo y todas esas cosas tienen que ver con eso con la falta de comprensión de las razones justas y hay un ejemplo no sé si es una película pero vi una vez el ejemplo este del jardinero creo que era una película francesa donde un presidente tenía que dar una charla y el presidente por algunas razones no llegó y el jardinero que era un hombre natural empezó su charla diciendo pues para conservar la belleza del jardín hay que limpiarlo de aquello que desordena bravo, bravo, bravo y para que las flores se nutran hay que tener siempre presente que hay que irlas alimentando de a poquito y hay que irlas hidratando de a poquito es decir el conocimiento de cómo madurar las flores sirve para crecer bravo, bravo, bravo y bueno empezó a dar así ejemplos y ejemplos y ejemplos de su labor como jardinero y toda la gente pensó wow este sí que lo a este lo necesitamos para nuestro presidente porque estaba estaba seguro de aquello que sabía y es distinto estar seguro de aquello que conoces que no tener ni idea de aquello que explicas y hay mucha gente que no tiene ni idea de aquello que explica sí y ahí bueno bueno y ahí tenemos hartos ejemplos de repente en algunos debates no sigamos con los políticos porque lamentablemente se nos cruza el tema político y a mí me carga y hablemos de si continuamos no ya no sé mira yo no he visto qué hacer para conectar con la naturaleza ya tener un diccionario que antiguamente eso era algo esencial en todas las casas yo me acuerdo de los papás tenían el Larus me acuerdo diccionarios el Sopena me acuerdo y era entretenido buscar en esas páginas esas delgaditas de algunas de papel de Roneo de otro material y el olor que tenían los libros y cada vez que uno aprendió una palabra a mi mamá siempre le gustaba buscar palabras y aprenderse justamente la que estaba arriba y la que estaba abajo de la palabra que andaba buscando Sí, mira además del diccionario es necesario el saber apreciar apreciar no es observar las cosas yo esto lo digo en las clases cuando hacemos las clases de percepción apreciar implica que tú estás evaluando aquello que estás viendo es decir estás viendo si esto es más grande más chico más duro más blando más rojo más negro más es decir estás mirando comparando yo siempre os cuento el mismo cuento de los turistas que llevamos a pescar sabes que tenemos ahí un lodge Chile Lodge aprovecho la circunstancia para que vayan en el verano a chilelodge.com chilelodge.com porque el lugar es espectacular por favor lo que quieran ir de vacaciones pueden buscar ahí es muy bonito muy bonito nosotros vinimos de allí hace tres días y aquello es precioso es una maravilla bueno y allí llevamos a los turistas de paseo hasta el río para que vayan a pescar otra vez lo llevamos en bote por el lago pero bueno cuando los llevo por el caminito paseamos por un bosque y es un bosque replito repleto de árboles y una vez fue un botánico para allá empezó a explicarme los árboles y apunté los que pude y dije oh yo me quedaría un mes con este personaje porque se sabía las diferencias entre los musgos los hongos los arbolitos para aquí todos los nombres y yo ahí ignorante de todo me queda a mi lado pero a lo que voy es que cuando llevo a los turistas a pescar pasan por el bosque cuando vuelven les preparo ahí una paella española una tortilla o algo para picoteo y conversamos ahí bueno y que te pareció el bosque uy estupendo y que viste en el bosque uff maravilla un montón de árboles y que más viste en el bosque uff maravilla un montón de árboles que viste en el bosque un montón de no ganaba que árboles viste muchos como muchos no viste los agallanes el canelo no viste ninguno de esos árboles no conocí no 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 como voy a pescar es decir observamos muchas veces muchas cosas pero de eso que observamos vemos solamente aquello que reconocemos y para reconocerlo tenemos que evaluarlo si este personaje hubiese ido por el camino diciendo uy la rayán mira que bonito este es distinto a la luma aunque se parece mucho pero la luma es más blanca que la rayán que es más oscura bueno ahí tendrías el conocimiento de las diferencias y ahí estarías apreciando las cosas nosotros perdemos mucho tiempo en nuestra vida en no saber apreciar en no saber fijarnos en las diferencias hablamos de la diversidad y no la comparamos habéis visto la cantidad de gente sobre todo los jóvenes hablan todos de la diversidad y diversidad y diversidad y no encuentran que la diversidad es solamente una si solamente una no hay más la diversidad es una nada más entonces ¿por qué no encuentras aquello homogéneo de la diversidad que une a todo lo diverso? uy no lo había pensado bueno gracias a que pensé yo de esa manera encontrar estas normas y a mí me sirven pero mucho porque entre los alumnos las compartimos y el ambiente que se crea entre los alumnos ¿por qué me dicen oye es que tú academia debe ser una secta? para mí es una séptima porque no es sexta es una séptima ya hemos superado eso de la secta y tenemos un grupo de gente amorosa que trata de buscar el bien común de adquirir el sentido común y de comprender el ideal común y eso no es hacer sectas eso es simplemente ir educando personas así que yo les invito a que tomen clases sí y don Martín tiene la academia que la está haciendo de manera virtual ahora y los que quieran inscribirse pueden los que tengan Instagram pueden buscarlo por Instagram si no se pueden meter a su página web ¿cierto? Mira mejor que se metan en YouTube que es Martín Soria Pintor es el único que me acuerdo ahora el Instagram no me acuerdo no se preocupe yo después abajo voy a dejar voy a dejar todas las direcciones de donde contactarse tanto para su lodge los que quieran ir de vacaciones y los que quieran tomar también clases con usted porque realmente bueno y eso lo pueden ver también si quieren en el video anterior que hicimos cuando le hice la entrevista que ahí usted justamente habla de todo su origen de cómo llegó a ser pintor todos los conocimientos académicos que tiene y además de todo todo el conocimiento que usted ha ido adquiriendo observando la naturaleza y observando también la vida porque usted ha tenido además una cantidad de situaciones que le han pasado en la vida que le han enseñado enormemente y eso lo ha sabido también aplicar dentro de lo que usted entrega en sus clases porque de alguna manera se complementan completamente tanto las vivencias como su conocimiento académico de lo que es la verdadera pintura que acá en Chile no la van a ver excepto con Don Martín Soria y con los que alguna vez fueron alumnos de Don Martín que ahí ya tenemos justamente a Gustavo Vega tenemos también a Zángano que él también de repente hace sus presentaciones los días jueves entonces yo les sugiero vayan visiten el canal de Don Martín métanse en Instagram porque está Academia Martín Soria si no me equivoco creo que es en el Instagram y también ahí pueden encontrar información y los que quieran conocer la naturaleza en Chiloé por favor visiten la página de Don Martín del Lodge que tiene allá los paisajes son maravillosos y las actividades que tiene son bastante interesantes otra cosa también es en esto de las clases yo hago clases de procedimientos técnicos de la pintura hablamos de las del proceso de cómo encajar de cómo aprender la anatomía cutánea la externa de cómo proyectar en perspectiva y de las gamas de colores para poder encontrar esas armonías en distintas orientaciones pero además de eso además de las clases de arte estoy haciendo unas clases de desarrollo personal y tengo algunos de Alemania ahora mismo y son interesantes porque hablamos de estas cosas que son más psicológicas no son tan tan de desarrollo creativo de desarrollo artístico sino que es hablar del tuatu de uno de qué manera esas valencias que tú tienes se pueden ir potenciando porque como os digo el educar es corregir es ir corrigiendo aspectos del comportamiento y esos aspectos del comportamiento se pueden ir ajustando a lo largo de un tiempo cuando se comprenden nosotros tenemos trastornos de personalidad así de pequeña escala y de gran escala como la sobreprotección o la indiferencia o la arrogancia y la ignorancia o la imposición y la inoperancia esos son trastornillos que los tenemos todos por llamarlo de alguna manera son algunos tipos de comportamiento que nos habituamos a tenerlo y en ocasiones nos molesta nos molesta ser impositivos o invasivos por ejemplo hay personas que tú lo ves que son muy nerviosos y desencajan porque la gente que ve este tipo de personajes huye porque no quiere sentirse relegado una situación de sometido a este tipo de presencia y hay otros que son muy tímidos que son no operan una circunstancia y esas cosas se pueden se pueden ayudar se pueden corregir y basta simplemente con hacer ciertos tipos de experiencias que te llevan a darte cuenta de que oye pues si yo también soy yo era muy tímido demasiado tímido y cuando fui a Estados Unidos no sé en estas iglesias baptistas te decían aquí está el hermano Martín Soria él es un hijo de Dios aquí ven ustedes la imagen de Dios yo empecé a creérmelo y ahora puedo entrar en cualquier sitio puedo hablar en cualquier pues si soy Dios claro a veces me lo tengo que sacar de encima porque mi mujer me dice oye es demasiado ególatra pero si me lo dijeron en la iglesia pero bueno me refiero a que cosas así se pueden hacer no eso para seguirlo ahí como el Dios era una broma pero sí que también no pero se entiende se entiende de alguna manera ahí le ayudaron como a a sentir más seguridad en sí mismo se entiende pero claro como broma muy bien pero sí por ejemplo yo lo puedo comprender en ese sentido yo cuando estaba en el colegio era una persona muy tímida pero siempre mi mamá me decía yo tenía esa capacidad de comunicarme con la gente gente que hasta desconocía me decía que extrañamente yo me acercé y me ponía a conversar con alguien tengo verborrea es un gran problema que tengo debe controlarlo pero cuando chica yo era muy tímida en el colegio es más a mí me hacían bullying y yo pucha debía haber sido más pilla y haberle pegado un combo a los que me hicieron bullying pero bueno si no habría sido una pendenciera quizás tenía que pasar por esa etapa del maltrato psicológico cuando en esa época ni siquiera se conocía como bullying pero a veces me siento un poco como que hay algo de timidez todavía y como que hay algo también de comunicación no sé creo que lo he ido complementando con el tiempo hay veces que me encanta estar así como casi como lobo solitario escondido en algún lugar y a veces no quiero hablar con nadie raro en mí pero me pasa eso nos pasa a todos nos pasa a todos de hecho yo tengo alumnos con los que hablo muy cercanos y me dicen Martín que tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que y me sirve me sirve porque es esa dupla complementaria de saber cómo ajustar las cosas para que se encuentren en su justa medida así es que en ese sentido si alguien quiere tomar esas clases yo feliz tenemos una clase a la semana y en esa clase se va dando una orientación que sirve para poner ejercicios durante la semana e ir mejorando en esos aspectos también mire justo acá Dani decía algo con respecto a lo que estaba comentando recién dice el carácter se puede transformar pero el temperamento viene de envase todo se puede cambiar todo temperamento de envase temperamento también se cambia todo todo cuando uno mire disculpe Universo Mezcolanza aquí dice maestro de las artes de la filosofía y de la vida un placer formar parte de su secta no es la séptima es la séptima es la séptima es la séptima del sentido común felicitaciones Viviana una vez más por otra gran entrevista saludos desde Portugal Universo Mezcolanza que divertido es lo que decía claro entre comillas lo pusieron como broma no claro claro no pero mira hay gente que que tiene tiene una actitud así un tanto embelegerante y te suelen ir tirando flechas de un lado y a otro porque eres distinto eso es otra cosa que también me ha dolido un poco aquí en el país que yo llegué aquí de Estados Unidos donde la gente en promedio buscaba aquellos grandes éxitos y querían ser exitosos iguales a aquellos exitosos de arriba y esa actitud de ir buscando ser mejor yo la tenía estaba muy empapado de eso tuve 11 años allí cuando llegué aquí buscaba lo mismo también pero empecé a dar cuenta de que cuando tú buscas ser mejor aquí hay alguien que te está tirando de la camisa para que no avances y para que te quedes ahí eso está no sé nunca nunca lo he podido comprender cómo quieren eliminar a los empresarios los trabajadores cuando son los que están comiendo gracias al esfuerzo y el emprendimiento de los empresarios pero si es ilógico cómo quieren sacar a los más inteligentes de arriba y ponerlos más tontos para que dirijan aquello que es necesario que sea dirigido por gente muy inteligente y te ponen a los más tontos a declarar obvio obvio esas cosas no las puedo comprender no las puedo comprender y una vez vi un artículo no sé si era en el Washington Post o en el New York Times o algo así donde decían que el problema de Chile no era un problema político era un problema mental un problema de que ¿por qué estas personas no tienen ese sentido común de engrandecer? a todos nos gusta tener una camioneta más grande y para tener una camioneta más grande que necesita más plata entonces voy a trabajar más para tener más plata para comprar una camioneta esa es la lógica pero si yo le pego un tiro al emprendedor que me está pagando todos los meses me quedo sin plata y sin camioneta entonces ¿cómo voy a eliminar al emprendedor que es el que me permite vivir? esas cosas nunca las he entendido pero bueno bueno es uno de los defectos que tenemos acá en Chile lamentablemente y que ha sido muy difícil de sacar y con el que nos caracterizamos lamentablemente sí, sí bueno todos los países tienen sus cosas ahora lo que yo encuentro en Chile es una una solidaridad o un tipo de de empatía tremenda que nunca lo vi en ninguna otra parte yo llegué aquí y el asado para arriba el asado para abajo el asado para abajo el asado para arriba el asado para abajo el vino para arriba el vino para abajo el vino para aquí el vino para allá todos juntos todos choclonados mis hijos van de vacaciones con los hijos del otro los hijos del otro van de vacaciones con mis hijos eso para mí es un agrado tremendo tremendo por eso que me me desajusta un poco eso de que exista una camaradería tan solidaria y por otro lado estemos echándole mugre a aquellos que nos permiten vivir así es una contradicción mira acá acá el chileno anónimo dice algo es un problema moral se ve como algo bueno la envidia y el odio al prójimo mientras se disfraza de empatía y solidaridad a veces sí a veces suele pasar eso ojalá no pase ojalá sea algo más más sincero que no sea una una especie de hipocresía pero bueno ahí estamos nosotros para irlo cambiando así es que mis clases van ahí mis clases van en esa dirección en hacer a todos más solidarios para tirar para arriba y evitar esas cosas que nos desagradan así es que vamos vamos para adelante don Martín ha sido un gusto no sé si nos quedó algo en el tintero creo que no creo que abarcó todos los puntos que más o menos teníamos visto sí sí más o menos tenemos todo lo único que quiero es motivar a la gente a ser más líderes más sabios y más genios esos tres aspectos líder en su comunidad sean lo ejemplar si ven las latas sucias en la calle bárralas no protesten porque no viene el alcalde límpielas ustedes si no no tardan en sacarlas de ahí más sabios es decir busquen aquello que se ajusta no le digan al otro lo que le acaban de decir a usted porque muchas veces lo que le acaban de decir no tiene ningún tipo al otro día vi en las encuestas que había ganado no sé quién y miro otras encuestas y resulta que había ganado el que nunca había ganado pero bueno ¿quién me está contando aquí la verdad? si es que no se fíen de eso busquen la razón justa y sean sinceros en todo lo que expliquen y busquen la genialidad métanse en las clases de arte con el pintor Martín Soria que es español que sabe mucho de conocimiento de procedimientos técnicos y le va a enseñar mucho y ahí pueden llegar a ser genios más que él porque yo no soy ningún genio le digo la verdad yo soy pobre normal como cualquier cosa como cualquier persona pero me gusta me gusta buscar cosas encontrar cosas y compartirlas con todos pero como usted bien dijo cada uno es una biblioteca y usted es una gran biblioteca tiene mucho recorrido mucho aprendido y obviamente eso que usted tiene desea compartirlo con los demás así que claro eso es y como bien lo dijimos la otra vez cuando yo lo entrevisté lo que usted contiene dentro de usted es algo que es invaluable por el hecho de que es una cantidad no solo de información sino que de conocimiento sabiduría y experiencia que de alguna manera se vuelca a través de lo que usted hace en su obra y de lo que hace usted en sus clases y eso es importante entonces si pueden tomar los cursos con usted sería maravilloso porque en el fondo sería como tener un nuevo grupo de personas que va a poder heredar eso que usted lleva y propagarlo a más gente para tener obviamente un contacto con la belleza real porque actualmente estamos como un poquitito ¿cómo se podría decir? faltos de eso de la belleza en el arte de la belleza en la música la belleza en general Sí, es otro tema también el tema de la ética de la estética y de la moral Exacto Son temas que se confunden se mezclan unos con otros te hablas de moral y no sabes si la moral es la ética y si la ética es la moral y si la moral es la estética la estética es la ética La moral es el tipo de decencia que tiene uno para sí mismo es el tipo de comportamiento que uno tiene para mejorarse individualmente es decir la moral es el tipo de pensamientos el tipo de normas de conductas de normas de comportamiento de convencimiento que yo admito en mi diario vivir para hacerme mejor como persona para hacerme más decente más interesante más saludable más informado yo como persona eso es la moral y si quieres tener una religión que te avale o una filosofía que te avale o un postulado ideológico cualquiera bien si no puedes hacerlo sin ninguna de esas ideologías pero eso es moral aquel tipo de comportamiento para el mejoramiento individual de la persona la ética tiene que ver con las relaciones humanas tiene que ver con eso mismo que os decía antes de atender entender y estar atento de persuadir motivar y seducir al otro de ajustarte con el otro la ética es esa manera de no desajustarse socialmente con los iguales con los semejantes y la estética es el estudio del comportamiento beneficioso o el estudio del desarrollo de aquello que mejora las cosas no es solamente el estudio de la belleza porque la belleza bueno el que la aprecia la siente y el que no la aprecia no la siente pero el desarrollo de los procesos de encontrar un bien mayor eso es lo que llamamos estética ese estudio de ese procedimiento técnico o procedimiento que utilizamos para el bien común para desarrollar aquello que sea realmente bueno para todos una vez que tenemos esas tres áreas conocidas de la moral la ética y la estética podemos también meternos a resolver el tema de la salud el tema del trabajo el tema de la educación que son tan importantes y en la medida que lo vamos ajustando en base a las normas naturales nos haríamos todos más normales esa es como la lógica si es la única manera de decir que somos normales si estamos normados somos normales no puedes decir que es legal si no conoces la ley es legal cuando estás de acuerdo con la ley eres normal cuando conoces las normas yo cuando veo a gente que me dicen no sé yo soy normal yo estoy normal en base a que normas que bueno como dice que está normal si no sabes cuáles son las normas que te normalizan ah no no lo había pensado bueno empieza a pensarlo empieza a pensarlo y poco a poco nos vamos normalizando vale Viviana muchas gracias muchas gracias por tu programa ha sido un agrado estar contigo para mí ha sido un honor siempre y cuando tengas tiempo y podamos repetir la la tercera que será después de un par de meses porque nos vamos a a disfrutar del sur nos vamos a dos semanas más aproveche descansar y bueno y cuando usted quiera nos contactamos no tengo ningún problema siempre aquí abierto este espacio para que usted pueda venir a compartir sus conocimientos a llenarnos con esa con esa sabiduría y siempre encantada de que usted venga acá para mí yo como le digo me siento honrada de que me permita este pequeño espacio para poder conversar con usted y compartir con los demás que están en el chat y los que lo van a ver en diferión así que quieres un momentito conmigo y nos despedimos si le quieres decir algo a los chicos que están en el chat antes de que terminemos les agradezco también su atención el hecho de estar ahí aguantando mis ideas pero un agrado estar compartiendo con ustedes y si quieren saber más de las cosas que hablamos pues nada que nos contacten por whatsapp o por por correo como puedan y ahí seguimos informándoles muchas gracias a todos muchas gracias gracias a todos y más ratito a eso de las 7 tengo una nueva entrevista nos estamos viendo y muchas gracias por haber asistido chau chau